regresamos amigos se viene otra de las categorías buenas la 7 libre no está el team del pasguato pero se metió por ahí el el team de maiko maiko motor sport el 749 y arranca la 7 y ya van con todo se lanza mercado al principio creo que atrasito va balacito murillo raúl burgoin va buscando llegar a la segunda posición vamos a ver cómo salen así salieron sale el frijolero balazo y atrasito rulli vamos a ver vamos a ver qué suerte tocan la mejor de la suerte a todos los equipos vamos a ver para acá para abajo para que los vean volar con mejor perspectiva raza y al mismo tiempo cuidar de cuidarme un rato más un poco más porque quiero seguir disfrutando del off rock y de la vida y por ahí ya vienen wow eso se llama vuelo sincronizado raza vaya ahora ya el fondo dándose con todo esto Y ahí viene otra vez Frijolero, primera posición. Atrasito de él, Ramos Murillo, el balazo, segunda posición. ¡Ah, caray! Raúl Burgón ya nos salió. Acá viene el 7.34 de la parca y atrasito Michael Motorsports. No sabemos qué pasaría por ahí con Raúl Burgón, allá está aún en carrera. Ah, por ahí andaban rebasando a Romero, es lo que está diciendo Luisito Medina por dentro. Creo por ahí no alcanzamos a ver en dónde, pero por poco y viene Frijolero nuevamente. Es el cierre de la tercera vuelta y viene Michael Motorsports. Ah, ahorita les comunico amigos qué clase sigue después de esta de la 7 libre. Después de la 7 libre sigue la 8 y la 8 stock amigos, 8 y 8 stock juntas aparte, después de la 7 libre. Y sigue el gran paso del campeón, mercado, primera posición. Balacito y Romero muy, muy pegado. Ay, ah, intentando aún rebasar por dentro todavía Romero. Viene Raúl Burgón. De la parca, cuarta posición y atrasito de él debería venir Michael Motorsports. Saludos Edgar González, saludos, gracias, gracias por compartir amigos, saludos. Y pues a lo que nos tiene acostumbrado, mercado y compañía. Buenos espectáculos, a ver, a ver que no vaya a pasar nada por ahí, vale más. No se puede cantar la victoria. Ahí viene nuevamente, mercado, primera posición. En la pasada batalla en Huaycura se llevó, la Huaycura 250 se llevó la tercera posición. Pero corrieron con la Explorer de recorrido. Y ahí viene Balacito y Romero. Dándose con todo, pero aún no lo ha podido pasar Romero a Balacito, aunque se le acerca peligrosamente. Viene Raúl Burgóin, 7.34, cuarta posición. La verdad que se ha mejorado mucho, amigo Romero, en lo que se refiere al manejo. Viene Michael Motorsports. Edgar González, un placer, amigo, un placer poder servirles en algo. Saludos. Y por ahí viene el cierre de la sexta vuelta para el líder, Francisco Mercado. Es el cierre de la sexta vuelta, por si no llevan las cuentas. Y vienen todavía pegaditos allá. Romero y Murillo. Vienen con un buen, buen pique, la verdad. Allá va más atrásito Raúl Burgóin. Sí, 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 sí. Y ya, ya viene por el cierre de la séptima vuelta, Francisco Mercado. Siguen ahí en la pelea Murillo y Romero. Así es, amigo, está retornando también o invadiendo categoría en la 7 Libre. Aunque recordemos que el carro era preparado para, estaba en la 7 Libre antes. Luego lo metieron en la 14. Acá va el paso de Raúl Burgóin de la Parca, el 7.34. Saludos a la raza que sigue al team. Que de hecho somos también seguidores nosotros del team de la Parca. Miren el team de Michael Motorsports. Mercado a punto de alcanzarlo. Yo creo que lo va a lapear. Es cuestión de minutos. Y es la octava vuelta para Mercado. Giovanni Alucano, exactamente, amigo. Estaba nomás equivocándome, pero sí, claro que sí. Isaac Mercado es el tremendo piloto. Francisco Mercado, su hermano, claro que sí. Sí, estábamos, andábamos errados ahí, pero sí tenemos el dato. No es que nos equivocamos. Gracias, gracias ahí por la aclaración. Eduardo León Agunde, saludos para el Chano Castillo. Saludos, claro que sí. Bandera blanca ya para el líder Francisco Isaac Mercado, perdón. Y allá deben de venir Balazito y Romero. Aunque ya lo dejó un poquito más atrás, Balazo a Romero. Y ahí es el paso de Raúl Burgoy, del 734 de La Parca. Va primero Francisco, Francisco Isaac Mercado, amigo. Aferrado con Francisco. Sí, pues hermano. Desde que le pensé en la transmisión, le está diciendo Francisco que se me fue al rollo. Y ahorita me corrigieron. Ah, sí, es cierto. Me equivocaron. Pensante, pensante. Así es, amigos. Después sigue la 8 Stock y la 8 Libre juntas. Y ahí está, amigos. Se concreta. El team de los frijoleros. Con otra carrera más en la bolsa. Y otra vez campeones. Otra vez campeones. A seguir portando y defender el 700 el próximo año. Y allá viene el tiro entre Murillo y Romero. Que se aventara un buen tiro. Viene el paso de Raúl Burgoy también. Y bueno, amigos. Una historia más de este cierre de campeonato Pro Baja de Ser Serias. La 7 Libre. Gracias a los pilotos, a los equipos, por el espectáculo. Y pues regresamos en unos minutitos más. Cuando arranque la 8 y la 8 Stock. Por allá va Romero y Murillo. Allá cachetito con cachetito. Vamos a esperar si se avienta una donita por ahí mercado. Ya se salió. ¿Ya se salió? Ya. Entonces no se va a aventar nada. Se ven y va a pillar el carro porque está sumando la transmisión. Ok. Se está desplazada. José Juan Manuel Avaro. Saludos, amigos. Un abrazo. Y falta poco. Mucho tiempo, al parecer, para los mares. Pero luego, luego llega. Así es que a prepararnos. Saludos. A los mares 500. Y por allá anda Don Mercado. Haciendo de las suyas. Celebrando. Pero creo que ahora sí ya se va a salir. O ya lo salieron. No, si lo van a dejar. No, no. Siempre no. O sea, ¿de qué se trata? Pónganse de acuerdo. Y ahí está, amigos. Los frijoleros. Murillo y Romero. Primero, segunda y tercera posición. Respectivamente. Mientras aquí iban saliendo los pilotos de la clase 16. Los que nos regalaron en el espectáculo en la pasada parrilla. Ahí va el tremendo rodito. Acá va la unidad de Sauceda. Y la unidad del Solinolmo. Bueno, amigos. Regresamos en unos minutitos más. Regresamos. Saludos. Gracias a todos por siguiendo las transmisiones. Gracias. Y regresamos en unos minutos más.